Miren, estoy viendo que están aventando ataques masivos al sol, en la parte de enfrente del escudo solar, estoy viendo que el día de hoy están aventando demasiados, ahí ya vemos como han aventado varios, miren, al mismo tiempo, varias descargas con esas líneas que llevan diferentes tipos de químicos, o diferentes tipos de sustancias, estamos viendo que todas esas las han aventado hacia el sol y lo han el día de hoy tapado completamente, quiero que vean la línea que se ve en medio de ahí, es increíble, todo eso va hacia el sol, que está sucediendo, que es lo que estarán haciendo el día de hoy o que estarán tramando, porque están ocultando el sol de esa manera, quería documentarles en vivo para que se den cuenta como todas esas líneas van directamente al sol, el día de hoy es algo masivo, es algo completamente masivo y miren como se ve el cielo, es increíble, ataques directos al sol, ahí se ve miren, ahí se ve completamente y ya lo taparon, lo han cubierto completamente, es totalmente de día, es totalmente de día y ya lo han obscurecido esa parte, ¿cuál es el interés que tienen para que a la gente no le lleguen los rayos solares? supuestamente pues es para combatir el calentamiento global y pues una teoría es hacer algún tipo domo alrededor del sol para que a través de esto los rayos solares ultravioleta no peguen directamente al humano y es lo que estamos viendo, miren los ataques directos al sol, todos lo están aventando directamente al sol, eso que ven ahí, miren, es ese tipo domo que están construyendo alrededor del sol y allí está, ahí está, es para que, pero lo raro es que no llueve, lo raro es que no llueve, eso es lo raro que no llueve, hay quienes hacen rompelluvias y hay quienes avientan, es que depende de lo que están haciendo, bendito sea Dios que lloviera, pero no, eh, mira lo que está pasando es que están poniéndolo directamente al sol, están poniendo directamente al sol, el día de hoy están completamente masivo, miren, quiero que vean cómo tienen todo el cielo, cómo lo tienen ya, todo eso que ven ahí, miren, todo, todo, todo eso, lo han cubierto, pero miren que yo quiero ver el sol, yo quiero ver el sol, o sea, yo quiero ver el sol, me voy a acercar un poquito más, ya no se ve amigos, ya no se ve, amigas, amigos, miren cómo lo tienen completamente, el día de hoy fue masivo, eh, mira, es una, dos, tres rayas gigantescas, las han descargado directamente al sol y ahí está el sol, miren, le voy a poner el zoom, ahí está el sol y miren cómo siguen las líneas ahí atrás de las nubes, ahí atrás de las nubes está el sol, ahí se ven, miren la silueta del sol, alguien alcanza a ver la silueta del sol, lo tienen completamente oculto, eh, ahí se ve la silueta del sol y se ven las rayas, me voy a acercar un poquito más, me voy a acercar un poquito más, vamos a llegar hasta, ay, 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 miren, 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 vamos a, esto es una investigación completamente en vivo, me voy a hacer, perdón que no lea ahorita sus comentarios, porque esto es realmente interesante e importante que, que ahorita que está sucediendo esto lo, lo documentemos, chequen, ahí está, eh, otro más, otro más, han cubierto todo, eh, me estoy acercando, me estoy, me estoy acercando para ver si podemos captar el sol, pero no, eh, ya lo tienen bien tapado, están creando un domo en frente del sol para poder escuchenme bien para poder tapar o cubrir los rayos solares y que no peguen directamente a la tierra ahí está ahí está el plan perverso de las élites esos ataques al sol indirectos porque la gente dice los dormidos no no pueden atacar el sol pero mira indirectamente te están cubriendo el sol o sea ya lo pueden tapar si ellos lo quieren solamente es una forma es crear esas nubes falsas en frente del sol creo que entre más me acerco menos vemos el sol creo que es lo contrario tendría yo que alejarme pero ahí está miren ahí se ven todos los ataques directos al sol son ataques masivos masivos me voy a pasar de este lado a ver este lado de de donde están todas estas plantas para ver desde allí miren si eh todo esto lo tienen completamente miren ahí se están las descargas ahí están miren ahí están las descargas ahí están las descargas ahí está ahí está miren eh ahí está pues entonces yo le estoy documentando a todos ustedes como eh ya es una realidad que el sol lo están tratando de ocultar y están ahorita experimentando ahí arriba atacándolo eh cubriéndolo con nubes falsas creando nubes falsas eh y ahí se ve como si lo han logrado tapar por algunos momentos ahí se ve ahí se ve amigos ahí se ve es increíble eh yo quiero ver el sol ya no lo puedo ver ya no lo puedo ver chequen el tamaño de de esta que han cruzado por aquí pues otra la han cruzado por allá después otra por allá y si se fijan pues no se no se desaparecen eh no se desaparecen así es como impiden que los rayos solares lleguen a tu cuerpo que lleguen a ti te vitaminen y pues bueno por eso mucha gente está depresiva y demás pero bueno ellos están ahorita trabajando ahí arriba en el eh que son los héroes del mundo se quieren auto llamar héroes del mundo dioses y están trabajando en el calentamiento global y la única forma en que ellos piensan que podrían contrarrestar el calentamiento global es tapando el sol con un domo artificial elaborado por nubes falsas hacen aquí un domo en frente del sol y ya de esa manera ya no llega los los rayos solares directamente así es lo que está sucediendo aparte de eso ustedes saben que está el control climático y a través de lo que están haciendo contra el sol así es como ellos logran controlar el clima ahí se ve miren ahí se ve como son nubes oscuras nubes oscuras es un día soleado bueno ya ni tan soleado porque ya taparon el sol pero es un día muy bonito completamente el cielo azul pero miren lo que han hecho lo que han hecho ahí está ahí está amigos espero que puedan comprender que no puedo decir en qué lugar estoy porque como les vuelvo a decir ustedes tampoco dirían ninguna persona que graba videos les dice en qué lugar está cómo quieres que te diga dónde voy a estar pues tú lo sabes es por seguridad mía yo no puedo decir dónde estoy yo no puedo decir dónde estoy pues ahorita viene alguien si te dijera todos los mensajes de odio y todas las amenazas que me manda la gente todos los días tú tampoco dirías en dónde estás en ese momento grabando en vivo pero mira yo te estoy yo les estoy mostrando en vivo todo lo que está sucediendo todo aquí está miren estamos hablando de élites estamos hablando de potencias estamos hablando del diablo estamos hablando del anticristo no cualquier cosa ahí está miren 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 ahí se ve todo lo que está en medio todo eso que está en medio es esto que se está dispersando hay que compartir este tipo de evidencias para que la gente despierte y les estamos llevando estos mensajes para que se den cuenta cómo ha avanzado la supuesta tecnología del ser humano y cómo ya pueden ellos este tratar de evitar según el calentamiento global lo están haciendo en diferentes países yo desde cuando les he hablado sobre la manipulación climática cómo ellos crean lluvia cómo también pueden hacer que no llueva en algunos lados y pues ya se les ha informado en diferentes tipos de lugares que si realmente ellos lo están haciendo ahora yo les estoy mostrando cómo ellos ya están comenzando a crear un domo en frente del sol para que no pegue directamente si quieren platicarlo con algún científico lo más seguro es que también les va a decir lo mismo se puede si esto ya era una teoría ya habían desde hace mucho científicos hablado sobre esta supuesta solución de crear algún tipo de domo en frente del sol a través de estas nubes falsas o nubes plumilla o como les llamen entonces esto ya es algo que la humanidad debería de saber la humanidad debería de saber todo esto pero no les informan así es que aquí está yo solamente les muestro lo que está sucediendo que es realmente imágenes impactantes completamente en vivo hay que compartir estas imágenes yo les seguiré informando si es que no ellos no quieren la voluntad de Dios ellos quieren la voluntad de ellos ellos quieren la voluntad de ellos porque ellos quieren ser Dios ellos quieren ser Dios quieren tener el control de todo por eso y escuchen eso escuchan ahí hasta las avionetas y todo ahí atrás pero bueno la persona que me diga que esto es normal a ver es que dicen que ir a ver al psicólogo si tú piensas que esto es normal entonces tú eres la que tendrías que ir y bueno es que eso ni siquiera es un insulto eso ni siquiera es un insulto yo respeto mucho la gente que se dedica a estudiar todo eso de verdad hay gente que trata de insultar pero ellos mismos se insultan porque son ignorantes a veces necesitas que alguien te escuche pero sabes quien es el mayor psicólogo del mundo y no psicólogo el que te puede ayudar es Jesucristo es Dios habla con Dios habla con Dios acércate a Dios y verás que no vas a necesitar de otras cosas ahí está miren ahí está les estoy mostrando todo eso les estoy mostrando todo eso como todo eso no 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 Gracias.